El mirador de Confucio Maestro Confucio Así me llaman Maestro Confucio Si no contiene su razonamiento podemos estar aquí toda la mañana ¿Tenéis una visita? Pues al pasar a visitantes, si es que no se nos ha aburrido de esperar durante este rato Sí, maestro La contada es buena, aunque en ocasiones puede ser cancina si no está a tomar los brazos de inteligencia Maestro Confucio Habla siempre caro Maestro Confucio Empezaba mal Esto te lo digo ya sin tabujo Maestro, quiero ser discípulo suyo Esto sí que es bueno ¿Y se puede saber por qué? Porque me impresiona su aire noble y digno Me subyuma la elegancia y la belleza de su vestido Me manovía la belleza de su carvaje Y todo Persegonía Que le acompañe a los padres recibidos por el presidente de la ruta Acompaña a nuestro visitante que entrega de mi carruaje y la ropa que utilizó en las ceremonias oficiales Sí, maestro Acompaña a mi discípulo Coge lo que él te entregue y luego vete No es a mí a quien respete y admira Sino a todos esos objetos Así que llévetelos En ocasiones de inteligencia Si no se acompaña de la verdad Apenas es una intradición Unos juegos artificiales Es que aún se sentía Algunos Me pregunto si Si aún podré tomar la casa de té con una pizca de tranquilidad Apenas es una pizca de tranquilidad